En el marco de las actividades de gobierno para mitigar el impacto del fenómeno en Niño, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, junto al jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Ana Juan Carlos Castro, y la Comisión de Regantes Lateral, 5A, supervisó los trabajos de limpieza y descolmatación en diversos puntos críticos identificados en la provincia de Virú, en La Libertad. Se está trayendo maquinarias de la Autoridad Nacional del Agua por primera vez en el Ministerio de Agricultura, en el marco del gobierno de nuestra señora presidenta, es que tenemos maquinaria agrícola para poder estar en prevención y en respuesta. La titular del sector se reunió con la Junta de Usuarios en el Centro Poblado de Buenavista, uno de los lugares más afectados del distrito de Chao, donde escuchó a los pobladores y recordó el compromiso que tiene con el campo, ya que proviene de una familia de agricultores. Estamos con ese compromiso y cómo no venía Buenavista, donde es la tierra de los abuelos. Existen muchos puntos críticos porque justamente Chao, Virú, sufren muchas consecuencias con el toma del fenómeno del niño. Justamente PSI va a hacer algunos temas de roca en volteo en algunas zonas donde se necesita y estamos descolmatando los ríos. Además, con el objetivo de impulsar el desarrollo agrícola en esta región, la ministra Jennifer Contreras se reunió con representantes de la empresa Campos Solcares y la Asociación de Desarrollo Agropecuario Sostenible, donde destacó la importancia de la transferencia tecnológica e innovación en el sector agrario, así como la colaboración entre el sector público y privado en favor de los pequeños productores. Aprendiendo cómo realmente el sector privado puede ayudar también al pequeño con tecnología, con innovación, ya que el fenómeno del niño está atacando a todos niveles. En el caso de la Aranda, en el caso de la Palta, cómo realmente se puede superar estos cambios climáticos y acá agradecer que el trabajo en Alianza, en conjunto, vamos a poder transmitir esta transferencia desde el INEA, CENASA, a nuestros pequeños productores. Finalmente, la ministra informó que culminaron las actividades de limpieza y descolmatación de seis sectores de la región, en salvaguarda de la población, áreas de cultivo e infraestructura pública y privada.